¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como muchas veces acompañamos a los profesores que están esperanzados en recibir la propuesta del gobierno. Recuerden que a nivel de... en todo Chile, todos los profesores que están esperando que se pague la deuda histórica se juntan los últimos jueves de cada mes. Y el último jueves que los acompañamos están esperanzados por recibir la propuesta del gobierno del presidente Boric sobre la fórmula, la manera de pago de esta deuda. Y bueno, llegó esa propuesta y hay una votación muy importante porque los profesores jubilados que están esperando este pago de la deuda histórica serán las propias personas que van a decidir si aceptan o no esta propuesta. Sí hay que enfatizar que llegada la democracia, el presidente Boric asumió este compromiso en campaña y ahora da esta propuesta y ha sido el único gobierno que ha hecho suyo este tema. Y bueno, hay que esperar lo que respondan los profesores. Y por una parte hay grupos que dicen, bueno, es lo único que tenemos de esperanza para poder adquirir el pago reparatorio porque ya no se habla de un pago de la deuda histórica sino que es un bono reparatorio pero la fórmula no está muy bien aceptada porque los jubilados profesores más jóvenes estarían recibiendo este bono reparatorio cerca ya de más, cerca de seis años. Comenzaría el pago en el año 2025 con los profesores jubilados que tienen más edad y además que sería en dos cuotas. Vamos a conversar con don Oscar Abarca para que nos detalle primero cómo reciben esta propuesta, los detalles de esta propuesta y también invitar a los profesores a que participen en la votación online sobre aprueban o rechazan justamente la propuesta del gobierno para pagar la deuda histórica en el formato de bono reparatorio. Traté un poco de resumir don Oscar porque hay un sabor amargo a pesar que hay una propuesta. En realidad hay decepción. Nosotros, bueno inicialmente muchos colegas, entre ellos yo, decíamos que era la oferta, como usted dijo adelante, es el único gobierno que ha entregado una propuesta. Entendemos que no puede pagarse la deuda completa que debe ser como unos 94, 96 millones por nuca. Entonces eso lo entendemos, somos chilenos y somos chilenos de verdad, no aquellos que se arreglan. Y dijimos, bueno, si esto es lo que se ofrece, pensábamos en realidad porque dijeron que era entre 4.5 y 5 millones. Nosotros que somos bien pensados decíamos ojalá que sea 5, pero fue 4.5. Eso, a regañadientes así, lo habíamos aceptado. Pero lo que muchos rechazamos en el pasado, en el gobierno, especialmente el gobierno anterior, era aquello de la letra chica. Entonces lo que el gobierno hoy día ofrece es 4,5 millones, pero de esos 4,5 millones estaría pagando de acuerdo con la edad de cada uno de los que somos beneficiarios, digamos, entre comillas, porque beneficio aquí no hay. Porque nosotros, insisto, debíamos haber recibido más de 90 millones. Y hoy día estaríamos recibiendo 4,5. Hay una desproporción. Así que era el 1%. Es como 0,5%. Bueno, y cuando el gobierno entrega eso y dice que va a empezar a pagar a partir del año 2025, estamos en el 24, va a empezar a pagar, me parece que en agosto del año 25, y en enero del año siguiente, del 26, pagaría la otra parte, a los colegas que tienen más de 80 años. En dos cuotas. Sí, señor. Señorita. Entonces, se pagaría así. Y así sucesivamente, después de los 79, 78, nada, ya. Hasta que llegamos a los más, digamos, con comillas, los más jóvenes, que seríamos los que tenemos un poquito más de 70. Y eso recibiríamos, este dinero lo recibiríamos en el año... No, 6 años más. 6, claro. Sería 31. 31. Eso sería el año 31. Y a nosotros eso no nos parece. Personalmente a mí no me parece. Ahora hay otro tema. Aquí esta es la propuesta del gobierno, pero esto va al parlamento. Y finalmente es el parlamento el que va a decidir si aprueba o rechaza esta propuesta para que sea ejecutada a fines del 2025. Sí, pero el parlamento no puede opinar en relación con los montos, porque es el ejecutivo el que decide el monto. Lo que el parlamento podría definir, o quizá allí ayudarnos, a que los plazos sean menores. Que sea en un año, que sea en 6 meses, que sea, digamos, en un tiempo prudente. Somos gente decente y por lo tanto, si nos prometieron pagar, que sea ahora. ¿Cuándo en las elecciones y de qué manera los profesores jubilados que están esperando este pago del bono reparatorio pueden participar? Se va a hacer en forma virtual, el 26 y el 27 de octubre. Allí cada uno va a dar la pregunta de sí o no solamente. No hay una impresión. Entonces, ese día los profesores que lo requieran van a participar. Yo a esta altura ya no tiene sentido que participe. Porque si digo que no, voy a influir para que no le vayan a los demás. Y si digo que sí, estoy aceptando esta burla. El que quiere participar, que participe. Sí, claro. ¿Y la votación a través de la página web de ustedes, del colegio? Sí, y se están mandando, entiendo, habría que preguntarle a los actuales dirigentes del colegio. Se están enviando indicaciones con la dirección y con la forma de votar. Eso lo hace una empresa externa. Perfecto. Muchas gracias, don Oscar, también por su sinceridad. Está triste, don Oscar. Hay que decirlo, está decepcionado, triste, porque no esperaba esta propuesta del gobierno. Y bueno, pero hay un llamado a participar, porque el Colegio de Profesores a nivel nacional lo ha dicho a través de su presidente, que la respuesta final es la que dan justamente los profesores que por años están esperando el pago de la deuda histórica, que finalmente se transformó en el pago de un bono reparatorio, que comenzaría a cancelarse a fines del año 2025, por ahí por el mes de agosto, y en dos cuotas, una en el mes de agosto de 2025, y la segunda cuota sería en enero del 2026, y comenzaría el pago de este bono reparatorio, que son 4.500.000 pesos, un mínimo porcentaje de la gran deuda histórica, y empezaría por las personas que tengan mayor edad, sobre los 80 años. Por eso que hay una extensa espera para los más jóvenes como don Oscar, que nos acompañan en este contacto. Adelante ustedes en los estudios.